Voy a intentar en este tapetito hacer un mortal atrás, un mortal al frente y un mortal de lado, siempre cayendo arriba de esto, vean, que está bien chiquito. Entonces va primero mortal atrás. Pesame. Pesame. Me calculan cuatro, descomen la mamá. Tuví este video probando manzana con pepino porque supuestamente sabe a melón y muchos me dijeron que si probaba pepino con azúcar, iba a saber a sandía. No sé, pero tenemos que probarlo. Bueno, pues aquí tengo mis pepinos con azúcar, entonces, a ver, vamos a probar este. A ver, necesito probar otro. Oigan, pues, al parecer, esto es verdadero, sí sabe a sandía. Si la transición perfecta no existe, no sé qué es esto. O te abren la puerta. Ah, yo te abro. Ay, muchas gracias. No hay de qué. ¿De qué? Pues por abrirme. Ah, de nada. No, no, ¿cómo que nada? Me acabas de abrir. Así que gracias. Por eso, no hay de qué, ya pasa. ¿Cómo que de qué? Estás jugando conmigo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sabes qué? Mejor muévete, voy a pasar yo. No, no, no. Uy, yo te quiero. No. ¿Sabes qué? Pasa tú. No, pasa tú, adelante. ¿Sabes qué? Ni quería pasar. Yo tampoco. Vi un video que se supone que si me voy, pongo en esta posición, ¿sí es así? Sí, ¿no? Luego Pato me carga, a ver más. ¡Estás pesado! Me va a atorar en un árbol y según ya no me voy a poder bajar. ¿Ahí estás? Sí, ya. Ya no sé cómo bajar, es cierto, Pato. Y ahí ya no se baja. Pato, ya me calcé. Me estoy cayendo, Pato. Me estoy cayendo. No, no manches. Sí, al parecer sí es real eso. Está horrible. Vamos a ver cuántos shots necesito para besar a mis amigos si fueran mujeres. Empecemos por Zack. A ver, vamos a ver. ¡Uy, Zack! Te ves guapa. O sea, se ve inteligente con los lentes. Se ve que es una mujer independiente. Yo te doy un... Cuatro, cuatro shots. Vamos con Pato. Tengo miedo. Uy, no, Pato. Bueno, yo creo que necesitaría estar inconsciente para besarte. Yo creo que Blackout. Vamos con Diosdado. También tengo un poco de miedo. A ver, a ver. ¡Ay, no! Parece, parece una niña chiquita. Tiene cara de bebé. O sea, yo con eso no me meto. Yo creo que unos ocho shots. Nueve. Turma de Paulino. A ti te tengo confianza de que quedes bonita. Ok, vamos a ver. ¡Ay, Paulino! Parece, parece un poco Shakira. Como tiene los labios gordos. Sí me gustó. Lo acepto. Yo creo que un shot. Y turma de Cajín. No sé qué esperar. Vamos a ver. A ver. Uy. Pues no estás fea. Sí te ven lo bonito los ojos. Pero, no sé, no es tanto mi tipo. Pero unos tres, unos tres shots. ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¿Quién fue? Bueno, no sé. Que se repita. Mariano, tu misión es ir al Dams Club y comprar tres artículos al mejor precio posible. Tienes veinte segundos para hacerlo. Tu tiempo comienza ahora. Va, perfecto. No tengo mucho tiempo. Tendré que dividirme. ¡Vamos! ¡No! ¡Listo! Ahora voy a apagar a través de mi celular en la aplicación de Sam Club. Yo no tengo que ir a la sección de Scan and Go. ¡Y ya, pero lo logré! Detrás de cámaras de No me siento bien. ¡No me siento bien! ¡No me... ¡No me siento bien! ¡Aquí está lista! Pero te has que seguir. ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡Ah, es que está difícil! ¡No me siento bien! ¡No me... ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! ¡No! ¡No! ¡No me siento bien! ¡No! ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! Hace tres años tuve mi primer video viral. ¿Alguien lo recuerda? Ahí les van tres detalles bonitos que le pueden hacer a su novia para tenerla bien enamorada. Número uno. A las mujeres les encantan los pequeños detalles. Así que la próxima vez que estén caminando por la calle, nada te cuesta detenerte, arrancar a una pequeña flor y dárselo. Vas a ver su cara de felicidad. Número dos. La próxima vez que estén separados, sé espontáneo. Sin avisarle nada, pide un Uber y ve a visitarla de sorpresa. Se va a poner bien feliz al verte. Y número tres. Envíale algo de comer. Métete a Uber Eats y pídele su comida favorita o algún postre o bebida que le guste. Y lo bueno es que con la membresía de Uber One los envíos son totalmente gratis. Además de que te da un montón de beneficios extra. Como descuentos y promociones tanto en comida como en viajes. Pero bueno, eso es todo y nos vemos. Patricio y yo estábamos felizmente platicando. Cuando nos acordamos de este video super cool. Esta mujer se lanza y da toda una vuelta a través del otro. Lanzamos una moneda para ver qué le iba a intentar primero y yo gané. Así que primero nos pusimos a analizar el video para ver cómo teníamos que hacerlo. Y luego nos pusimos a practicarlo. Y ahora sí, estábamos listos. En el video se veía algo difícil, pero la verdad estaba imposible. Mucho más difícil de lo que pensaba. Estuvimos haciendo un montón de intentos, pero todos fueron un desastre. No lograba dar la vuelta y siempre terminaba acotando en el piso. Así que decidimos cambiar y que Pato tomara mi lugar. Pato hizo su primer intento y como se esperaba, fue todo un desastre también. Así que lamento decirlo, pero esta vez salimos derrotados. Mi novia quería hacerme una broma. No sabía que me estaba haciendo una llave de la cual no se puede escapar. Solo tienes que atorar las piernas y los brazos de esta forma. Es imposible de escapar. Pensé que ella venía a ayudarme. Vamos a ver si logra este circuito. Ok, María no se prepara. Salta, agarra el super duper rodillo. Está girando, muy bien, muy bien. Lo controla. Después salta al tram. Gira, cae. Perfecto, casi tira la barra, pero no. Se sube. Ok, con cuidado. Camina, camina. Eso, pasa el segundo. Muy bien, muy bien. Baja. Ahora toca otra vez los rodillos. Se desliza. Muy bien el primero. Muy bien el segundo. Y llega perfecto. Eso. Ahora vamos con la prueba del parado de manos. Se levanta. Ok, control, control. Eso, muy bien. Avanza, avanza. Casi lo logra. Solo faltan los escalones. Tiene que caer en el aro. Muy bien. Ahora se tiene que subir en Pato. Vamos. Si se puede. A los hombros. Eso, me llamo. Ahora control de Pato. Pato entrenó toda la vida para esto. Pato puede. Pato puede. Pato llega. Eso. Un bloque. Segundo bloque, Mariano. Mortal, Mariano. Caer. Oye, Mau. ¿Cuántos likes para que nos aventemos de un avión al agua? Neta. ¿Sí, neta? No, de avión no se puede. Por la velocidad. Ok. Mínimo 100 kilómetros. Helicóptero. ¿Helicóptero? Ok, claro, también. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Ni, rápido! 300,000 likes por el dinero que conoces muy bien a tu novia. Oye, amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor. Si te convirtieras en un gusano gigante destructor de mundos, te seguiría amando igual que ahorita. Ah, bueno. Pero, ¿qué tal si...? Si nunca te hubiera conocido, no estaría con nadie más porque tú eres el amor de mi vida. Ay, qué lindo. Pero, si tuviera que elegir entre salvarte a ti o a mi mejor amigo, definitivamente te salvaría a ti, chiquita. Oye, pero... Sí, sí, mi amor. Si estuviera con alguien más porque moriste, pero revivieras, inmediatamente la dejaría y me iría contigo. Ah, o sea que si me muero, andarías con alguien más. No, no, no. En mucho tiempo. En cinco años, tal vez. ¿Sabes qué? Quédate con ella. Uf, malditos infieles. Mi papá tiene ganas de hacerte una perforación. Dinos dónde. Aquí. En la ceja. Entonces, vamos a ver qué tal queda. Caster, date prisa. Tengo... Ya lo están aquí preparando. Pues ya quedó su piercing, se ve locochón. Voy a dejar en Insta el resultado, por si quieren verlo. Bob, chateas en frente de tu novia. Más fuerte. De mucho tiempo editando esto. Dificando nuestros clavados al tobogán. Turno de Zack. Diosdado y Miguel. Me sentía muy tonto haciendo esto. Habían varias personas enfrente viéndome raro. Ahí me voy volando como Superman. Así fue como logré hacer este video. Primero me puse a construir la torre. Y mi novia con el traje verde me ayudaba a detenerlo. Pero cuando le tapé la cara, las pestañas le cubrían los ojos y no veían nada. Así que mejor se puso estos lentes y ahora sí veía perfecto. Entonces nuevamente construimos la torre. Se tapó la cara y estábamos listos. Ahora lo único que quedaba era acomodar la canasta mientras por atrás ella la detenía. Y luego acomodar el zapato. Para que justo después Lili dejara caer toda la torre y saliera de la toma. Te encuentras a tu mejor amigo. ¡Hermano! ¡Bro! ¡Hermano! ¡Mi super bro! ¡Bro! ¡No te vida, hermano! ¡Mi bro! ¡No te vida, hermano! ¡Vamos a ver quién logra correr, saltar y caer en esta cosa sin caerse! ¡No te vida, hermano! ¿Qué para qué? ¡No te vida, hermano! ¡Lo lograste! ¡Ay, pues creo que eso fue empate! Pero denle like para ver la parte dos. Venga. Oye, te manchaste. ¿Eh? Caí muy buena. ¡Ah, rayos, tus agujetas! ¿Qué? Tras de cámaras porque muchos lo pidieron. No se revienta, güey. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no. ¿Cómo te ves frente a un espejo? ¿Cómo te ves con la cámara frontal? Frente normal yéndose a acostar. Gimnastas yéndose a acostar. El bicho yéndose a acostar. me llamo tu me llamo me llamo me llamo nos encontramos con estas pilares de aquí asi que vamos a ver quien logra subir mas rapido venga vamos corre diosado corre 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 vamos i only got one thing on my mind no me so gonna start you no me so gonna start you come on dale 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 you got those you know it you got me dancing no, 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 no corre 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 dale rapido Luis no, no, no no, no, no son tres i only got one thing in the back of my mind me so vamos a ver quien logra llegar hasta aqui arriba de las escaleras en menos altos es turno de yosado dale va uno dos bien tres cuatro cinco bien, bien, bien ahora es turno de sac y es uno dos tres cuatro muy bien voy a ver quien de mis amigos logra hacer este reto pia romero oooo no no vamos a darle ah gatti oooo ok oooo 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 Te voy a enseñar a Charlie como hacer un bajo Entonces, primer paso Un salto vertical Salto vertical Segundo paso Saltar y agarrarse las piernas Muy bien Tercer paso, hacer una rodada Y cuarto paso Unir todos los pasos Que hacer un mortal ¿Está listo? ¡Au! Va Destrocé mi pinche Perfecto ¡Lo logro! Voy a intentar que mi mamá me ayude a hacer un mortal A ver si no caigo de cabeza Va, va a ser una, dos Dos, tres, ¿ya? Pero es que si no me das confianza, mamá No, pues es que Es lo que me parece que voy a caer Dos ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale fuerte, mamá Tienes que empujar toda la pierna ¡Se siente tonto! ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! ¡Ya salió! Bueno, ahora es turno de mi mamá ¡Vale! Pues me va ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Ya salió! ¡Aaah! Saki es unas tarjetitas que tiene frases en inglés pero cuando la lees rápido parecen frases en español entonces voy a adivinar qué dicen ¿Listo? Dopen 5 segundos ¡Lik a bach! ¡Pum! Saki está guapa Saki está guapa Saki está guapo ¡Lik a bach! ¡Sí! ¡Lik a bach! ¡Lik a bach! ¡Lik a bach! ¡Lik a bach! Tengo dos nalgas, tengo dos nalgas, tengo dos nalgas, tengo dos nalgas de pago. El mejor tiro que verán hoy. ¿Será que se oirá un video a punto de dormir a las 11 y media de la noche le irá bien? No lo sé, voy a probar, mañana lo voy a borrar, entonces a ver hasta cuántas vistas llega. Buenas noches. Mariano, pon tus likes para que hagas un look perfecto, pues al parecer esto ya es un look perfecto, esto, esto ya es un look perfecto. Este tren con mi mamá. Y ya no les enseña a desviar cuando el heral, lo que le está... Vea, vea, vea lo que le pasó, el madraso, entonces voy a intentar yo. Bueno, vamos a dar los cinturones que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música va a bailar, ya se que yo, la quiero comprobar, si no se escuta la buena, la mala se va a cortar. Sí, es difícil, si fue grabando, eh. Arriesgó el físico Todas las cicatrices que tiene, a ver señora Un video en TikTok que desea que buscara la serie de Sex Life Pusiera el capítulo 3 en el minuto 19.50 Y grabara mi reacción Vamos a grabar nuestras reacciones Les voy a enseñar a tener este efecto En su celular súper fácil Primero necesitarán una prenda de color verde O cualquier otro, pero es más fácil cambiar el verde de color Y luego grabarse haciendo lo que ustedes quieran Pero que haya buena iluminación Ahora van a abrir CapCut en su celular e importar el video Ahora van a buscar la parte donde quieran poner el efecto Y en la barra de abajo le van a picar donde dice efecto Luego le pican al icono de la cara Y buscan este efecto de aquí Y lo acomodan donde quieran que empiece Ahora se van a poner al inicio del efecto Presionan el video Y le pican a este rombo de aquí Después le van a adelantar un poquito al video Y le pican de nuevo al rombo Ya casi acabamos Ahora se posicionan en el primer rombo Y en la barra de abajo buscan ajustes Ahí se van a HSL Y van a ajustar el color como ustedes quieran Luego se van al segundo rombo Y le van a cambiar el color a otro Y así de fácil es como logré conseguir este efecto Explotando globos en cámara lenta Nooo Nooo Rien de rien Nooo Je ne regrette rien Ni le bien Ni le mal Úsame mi arigado ¿Cómo es eso? ¿Te dolió, Diosito? No Ey, ¿qué onda, Diosdado? Ey, ¿qué onda, Mariano? ¿Estás bien? Sí, viejo, me siento increíble ¿Seguro? Tu voz suena rara Para nada, hermano, nunca me he sentido mejor Diosdado, creo que te están doblando Y tu voz está desfasada, mira Bromeas, para nada ¿Cómo me van a estar doblando? Maldición, viejo, me están doblando ¿Qué dijiste? ¡Maldición! ¡Ay, no! No puedes decir groserías, ¿verdad? A ver, vamos poco a poco Intenta decir, eh, estúpido Papanatas, no puedo decir groserías, demonios No te preocupes, algo más fácil ¿Qué tal refresco? Soda Ya sé, más fácil Sándwich Emparedado ¿Qué tal? Popote ¡Vajilla! ¡Ajo! Saki y yo queremos intentar esto Va, sentáñalo Pero queremos hacer un fail Entonces lo voy a lanzar fuertísimo Para que caiga de cara No, no, mejor lo hacemos bien No, es increíble 1, 2, 3 Ya que muchos me lo han pedido, les voy a hacer un story time de cuando me rompí el cuello Pues yo inicie hacer gimnasia desde los 5 años Y a los 10 empecé a practicarla profesionalmente De hecho yo vivía en un internado de deportistas junto con mis hermanos Y ahí estudiaba, entrenaba, comía, dormía y todo O sea yo vivía ahí solo sin mis papás Y participé en varias competencias nacionales e internacionales a representar a México Hasta que un día normal de entrenamiento estaba practicando un nuevo ejercicio en el aparato exacto de caballo que es usted de aquí Y algo salió mal y caí de cabeza Entonces rápidamente me tuvieron que llevar al hospital a sacarme una radiografía, resonancias y todo Y se dieron cuenta que me habían fracturado los ligamentos de la quinta y sexta cervical aquí en el cuello Entonces al día siguiente me tuvieron que operar La operación duró 9 horas creo, una locura Y tuvieron que ponerme placas, clavos y varias cosas en el cuello Y fue por eso que terminé retirándome de la gimnasia Ok, ¿quieren verme ahora a mí de mujer y que mis amigos me califiquen? Pues ahí les va A ver, yo no puedo salir fea Así que me puse este vestidito para verme bien bonita Así que vamos a ver qué tal ¿Están listos para esto? Me veo buena onda, me veo simpática Sí estoy linda la verdad Yo me tomaría dos shots para besarme Pero vamos a ver los demás, ¿qué dicen? Tres shots Ok, es mi turno y hay Marianita Yo creo que hasta gratis Qué bueno que no tomo Ok, vamos a ver Está bonita, la verdad sí está bonita Tiene un algo que no lo sé, no me encanta Lo voy a decir, seis shots ¡Va, dale! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Ok, va, va, va Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Va, va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Okey, pato, dale! Tú puedes, va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis 40 minutos intentos Supongo que varios han visto el video de esta persona que logra cargar un garrafón con una mano y lo hace ver demasiado fácil Pero supuestamente está muy difícil, entonces vamos a intentarlo No creo ¡Va, dale! ¿Está difícil? Yo voy a hacer la sorpresa de la noche, chequen esto Yo voy a hacer la sorpresa de la noche, chequen esto Yo voy a decir que estaba más fácil, pero ahí va No hay forma de levantarlo No hay forma de levantarlo ¿Qué sabe que nadie pudo? Vamos a ver si se puede ¡Oh, sí, mudo! ¡Sí, no lo logró! Silatino, tú pagas mi reta el próximo mes No, no, no ¡Ay, sí! Silatino, me das dos regalos de Navidad Dale, dale ¡Esto! Silatino, tú me das los dos regalos de Navidad ¡Qué bueno! Silatino, le das un beso a Caín ¡No! Silatino, me cocina tu me voy Ahorita ¡No! Silatino, te tapas mi nombre, él la planta en pie ¿Va? ¡Sí! ¡No! Esto me dio un poco raro, pero queremos ver cómo son nuestras caras cuando estornudamos en cámara lenta Va primero Paulino, cada quien tiene su técnica para estornudar ¡Qué asco! Mi técnica es meterme un papel así hasta el fondo de la nariz Yo normalmente me tuerzo la nariz y estornudo, pero ahorita no funciona, entonces vamos a ver, vamos a hacer un pimiento No puedo, ya me, ya me he metido los pies ¡No me he metido! ¡No me he metido! ¡No me he metido! ¡Competencia! Ok, estuvo cerca Lo manches Ya vimos cuánto puedo saltar de largo Ahora vamos a ver qué tan alto puedo saltar Vamos a empezar con este banco Que mide medio metro Fácil Ahora este que mide un metro cuatro centímetros Fácil también Vamos a ver qué tal es O que mide un metro veintitrés Bueno ya se Ya nos metimos a un restaurante Porque no encontrábamos más lugares Mide un metro cincuenta y seis Si se puede Ahora si ya por último Este de dos metros Vean qué locura Vamos a intentarlos Si lo logré No me manches Mi novia me dejó de hablar Por hacer esta tontería Esto para empezar no va a molestar demasiado Cállate Ya van a tocar el grito No no me entiendes No por favor Ya van a saltar Ya están ahí saltando Vean el video completo en mi canal 100 pesos al que logre columpiarse de ese colchón Con la cuerda y lograr agarrarse de la barra ¡Vamos! ¡Tengo miedo! ¡Va! ¡Tú puedes! ¡Yo te lo confío en ti! ¡Ja, ja! ¡Me da algo miedo! ¡Dale, Mati! ¡Confío en ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cercase! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Así se puede! ¡No! 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 ¡Sí, más de los 100 pesos también! ¡Ay! Tu novia te hace una pregunta ¡Uy, qué frío! Siento que algo malo va a pasar Oye, amor ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor ¿Qué pasó? ¿Cómo me veo más bonita? Con maquillaje o sin maquillaje ¿Cómo que cómo se ve mejor? ¿Por qué me hace este tipo de preguntas? Vamos, Mariano Piensa ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos, vamos Tú puedes Piensa Piensa, piensa Tú puedes ¡Ya lo tengo! Entonces, amor ¿Cómo me veo mejor? Tú te ves hermosa De ambas formas, mi amor Con o sin maquillaje No, pero elige una ¿Cómo te gustó más? No puede ser ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Con maquillaje o sin maquillaje? A mí me gustan ambas ¿Qué pasa, Mariano? Es una pregunta fácil ¡No! Me acaba de hablar por mi nombre No, no, no Esto es malo ¿Qué voy a hacer? No, no, no Al menos tuve una buena vida Pues sin maquillaje, mi amor Tú no necesitas nada para verte bonita Porque ya estás preciosa ¿Ah? O sea, no te gusta cuando me maquillo Ajá Gracias Se ve que no sabes tratar a una mujer Hey Baby, let me see Let's go, let's go Oh, shoot Oh, shoot Oh, shoot Oh, I really need Let's go 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 Te voy a dar 500 pesos Y logro tomarme este vaso con agua Sin, bueno, de jugo Sin mover la toalla Va ¿Listo? Órale A ver Ya está Ya, checa Ya quedó Ahí está Es que, carajo, quité la toalla yo Tal vez no podré volar Pero puedo hacer esto Vamos a ver si soy capaz De meterme de este tubo A este tubo Haciendo un pase Va el primer intento Yo puedo, yo puedo Todo tuyo Me rindo Elígete el papote equivocado Pierde Primera ronda Segunda ronda Segunda ronda Tercera ronda Vamos Escojo esta Ah, guácala No, no es tan malo Me lo voy a eliminar Guácala Competencia A ver quién corre más rápido Vamos Venga 3, 2, 1 Vas Corre, Pau Corre, corre, corre Dale Vamos, corre A ver, cuánto fue 3, 63 Ah, ok, rápido 3, 2, 1 Vas Corre, de hondado Vamos, de hondado Corre A ver, cómo fue 151, eh Oh, bien, bien 3, 2, 1 Vas Corre, Pato Corre, corre, corre Vamos Va rápido A ver, cuánto fue 41 3, 2 1 Ahora, Mariano Vamos Corre, corre, corre Eso Viva, por un ritmo Arriba Viva, por un ritmo Y ya de ahí ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? 58 Mamá, mamá Dicen que si te enseño a ser un mortal Nos van a dar 4 millones de likes Y yo que gano con 4 millones de likes Pues nada No te voy a enseñar Te cobro Vas a poner así nomás Y vas a hacer 1, 2, 3 Ay, eso sí lo hago Dice que sí le sale Vamos a ver si le sale a la primera Me voy a la cara 2, 3 No, pero Ay, ay Toma, mamá No me da total confianza 2, 3 Ahí va otro más difícil A ver qué tal Ay, muy bien ¿Y ni Mariana subiste aquí? Estaba muy resbaloso Pero al fin lo logramos Ahora sí lo divertido Nos agarraron los polis Perdón, mamá El reto de hoy va a ser correr Y con ayuda del botador Lograr saltar el colchón Sin tocarlo Josué mide un 80 Entonces el colchón debe medir Dos metros Más o menos El primer intento fue un total sacado Ni siquiera logré pasar al otro lado El segundo intento Cambié la técnica Y estuvo un poquito El tercer intento Estuve aún más cerca Pero Me saqué al aire Hice varios intentos En los que estuve muy cerca De lograrlo Hasta que finalmente Vean esto Qué precioso salto Y qué clase de aterrizaje me eché Comenten qué otro reto Discutaría que hiciera El que pierda se rapa Lo golpeo para que pierda También me golpea Cosquillas a ver si eso funciona Me arrancó un pelo Ya no aguantamos más Oigan, chequen esto Ah, qué tal, eh Ahora vamos a elegir el coche Ah, ese me gusta Una, dos, tres, dale Ahí entra Sube, sube, agita Calificando acrobacias De mansión lead Parte 1 No, soy muy bueno Ah, bien, eh Ah, bien, eh Muy bien Ah, definitivamente Ese fue el mejor Eugenio, yo no me considero Alguien normal Entonces quiero enseñarte Mis talentos poco normales Puedo hacerme alabar eso Mientras ando en la noche Yo estoy solo Y no tengo con quien hablar Voy a hablar conmigo mismo ¿Tú? Eh, ¿qué onda, marido? Ahorita No te preocupes También puedo correr Súper rápido Puedo quitarme la cabeza Muy útil, ¿no? Incluso puedo levitar Bueno, como podrás darte cuenta Soy bastante buen editando Y si me adoptas Podremos hacer videos Muy padres Y diferentes juntos Entonces Ahora sí Denle like Acompáñenme a este Get ready with me Para un día con muchas actividades Perfecto Ahora solo falta Ponerme mi rexiona Que me protege hasta por 72 horas Y gracias a su fuerte Acción antitranspirante No mancho la ropa Le hice una broma A mis amigos Con este traje Bueno amigos Pues ya llegó El día de la broma Pero vean Les explico Compré este traje Inflable de Santa Claus Y Lily se va a meter en él Luego se hará pasar Por un adorno De decoración Y va a espantar A nuestros amigos Vamos a ver con Dios Te quedé increíble el árbol Es increíble Me encanta Ustedes comenten A ver ustedes comenten Cual es mi padre Estuve regresando del trabajo Cuando sin darme cuenta Me resbalé con una cáscara de plátano Y mientras estaba recuperando el aire Alcancé a ver que había una libreta vieja Debajo del mueble Así que la saqué para ver que era Y me di cuenta Que eran mis apuntes De cuando iba a la escuela Y eso me trajo varios recuerdos Pero no de cuando iba a clase Yo odiaba la escuela Sino de cuando por fin Llegaban las vacaciones Como lo es ahora Y en ese entonces No tenía Spotify Pero si hubiera tenido Habría hecho un montón de cosas Como crear la mejor playlist de Spotify Llena de mis canciones favoritas No hay nada mejor Que sentirte orgulloso De tu propia playlist También podría aprender Sobre nuevos géneros Se están poniendo muy de moda Los corridos tumbados O qué tal Escuchar un podcast Hay muy buenos en Spotify Como leyendas legendarias Cato 63 O la cotorriza O incluso reunirme con mis amigos Para intercambiar canciones Sería una buena forma De pasar el rato Pero bueno Aprovechen ahora ustedes Para que sean unas vacaciones Más cool con Spotify Ya que siempre está presente Para acompañarnos en cualquier ocasión Vamos a ver Quien escapa más rápido De esta posición Va horrible Dale a Caín Dale a Caín Tú puedes Venga Ya casi empiezas Vamos Eso Sí Una Dos Tres Corre 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 Creo que voy ganando Definitivamente Oye Te he ganado Tal vez iguales Una Dos Tres Vale Sac Vamos Sac Gira 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 Vamos Vamos Sac Una Dos Tres Vas Pato Vas 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 Una Dos Tres Vale Dale Dale Vamos a ver Quien de los tres Está más fuerte Venga Venga Tres No Tres 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No fue! Dale, pato, tú puedes. ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡No me pierdas! ¡No! ¡Venga, manero! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, yo puedo! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Una, dos! ¡Ayuda! Vamos a hacer una competencia, a ver quién dura más trepado allá arriba. Vamos a ver quién gana. ¡A la verga! ¡Que se caiga la pinche madre! ¡Gro, ya me voy a caer! ¡No! ¡No me pierdas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no puede! ¡No, ya, ya se va a ir! ¡Ya se va! ¡Ay, que se va a caer! ¡Ay, que se va a caer! ¡Ay, que se va a caer! ¡Que se va a caer! ¡Que puedo que nos ganó el mes rey, wey! ¡Ay, quiero que vean ahora a dónde llegamos! ¡Féan esto, que loco! ¡Me siento así como... ¡Como en el fin del mundo! ¡Ay! ¡Uf! ¡Me gusta mi cabrón! ¡Ay! ¡Ay, que se va a caer! ¡Ay, que se va a caer! Y la prefiero... Y aunque en un parque... ¡Follow al que me diga dónde estamos! ¿Están impresionada a su crush con este truco súper cool? Pues es muy sencillo. Necesitan un paraguas de esos que se abren solos y una cinta. Primero, van a pegar la cinta alrededor del botón. De esta forma, el paraguas ya no se va a trabar. Luego, lo van a doblar y lo van a agarrar de las puntas de esta forma. Y finalmente, lo van a lanzar a 45 grados. Y después de muchas prácticas e intentos por culpa del viento, les debería salir algo así. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ya va esto! ¿Sí puedo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Sí puedo! ¡Y lo hice varias veces! ¿Alguna vez vieron este video de esta persona que hace malabares con manzanas al mismo tiempo que se las va comiendo? Pues yo sé hacer malabares y tengo estas manzanas. Así que vamos a intentarlo. Ok, la idea es estar haciendo malabares y... Se me cayó. Mejor lo voy a hacer aquí. Y usaré estos limones para practicar. Un, dos, tres, mordida. Uh, uh, uh. Lanzar y morder. Lanzo, muerdo. Lanzo, muerdo. Ya le entendí un poquito. A ver, lanzo, muerdo. Lanzo, ah. Ahí va. Así. Y de dos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí fueron cuatro! Ya puedo intentarlo con manzanas. ¡Oh, oh, oh! 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 No estoy nada cerca, pero ya lo mordí. ¡Agresivo y no técnica! ¡Oh, oh, oh! Mis manzanas ya son un asco. Lo sé, lo siento y lo presiento que esta es la buena. ¡Uy! ¡Vamos! Ya, eso cuenta como que, como que le entendí, ¿no? El día de hoy le voy a hacer una sorpresa a mi novia. Le haré una cita romántica. La idea es ver una película aquí en la sala. Pero se ve muy aburrida así. Entonces le haré unos cambios. Primero bajaré las persianas para que se vea más acogedor. Ya quedó. Luego apagaré esta luz y conectaré esto de aquí. Ya se va viendo un poquito mejor. Ahora pondré estas luces alrededor de la sala para que se vea más bonito. Y también pondré esta lámpara de lava aquí para alumbrar un poquito más. Ahora pondré pétalos de rosa alrededor de toda la sala para que se vea más romántico. Ahora solo falta una cosa. La comida. El problema es que en mi casa no tengo nada. Pero tengo la solución perfecta. Solo tengo que meterme a Uber Eats y pediré su comida favorita, algo de tomar y unas palomitas. Y lo mejor de todo es que con la membresía de Uber One, todos los envíos son totalmente gratis. Además de que tengo un montón de beneficios extra. Descuentos y promociones tanto en comida como viajes. Y todo por 70 pesos al mes. Y ahora sí, traeré a mi novia y veré su reacción. Muchos de ustedes me etiquetaron en este video que se ve extremadamente complicado. Entonces estoy aquí con mis hermanos y mi papá. Y voy a aprovechar para poner a prueba estos jeans de American Eagle para que vean lo cómodos y flexibles que son. ¡Vamos allá! Tengo mucho miedo. ¡Sí salió! ¡Sí salió! ¡Pasaron la prueba los jeans! ¡Sí se pudo! Hay una prueba para entrar en el ejército en la que necesitas saltar una distancia de mínimo 210 centímetros. Entonces voy a intentarlo de tres formas diferentes. Primero va a ser con los dos pies pero está muy sencillo. Entonces vamos a hacerlo más interesante. Mucho mejor. Entonces ahí va. Ahora toca con un pie. Y por último el más difícil con un mortal helado. Ahí va. Apenas y lo logré. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Vean esa piedra de allá. Quiero ir pero nadie de mansión. Va a acompañarme. Charly no me va a acompañar pero me va a grabar. Es apoyo anímico. Vamos a darle. Vamos a darle. Ahí tiene unas piedras. Ahí tiene unas piedras. Ya no sé por dónde. Tiene que ir nadando con una mano nada más. Lo logré. Me daba cosas pero ya estoy aquí. Eso tiene que caminar así. Ah vean lo que encontré. Misión completada. Estoy hasta arriba de la piedra. Hey que onda amigos. Estoy en Nueva York y les voy a contar un poco de mi idea de hoy. Primero por la mañana fuimos a dar una vuelta en helicóptero por toda la ciudad. De verdad fue una experiencia increíble. Nunca la había hecho. Luego decidimos ir a conocer Central Park. Pero aquí el transporte es muy caro. Entonces nos fuimos en metro y estamos súper perdidos. Ya cuando llegamos rentamos unos scooters y llevamos la vuelta por todo el parque. De verdad estuvo súper divertido y el parque está hermoso. Ya que terminó el tiempo nos fuimos caminando al famosísimo Times Square. Y de verdad no saben lo increíble que está de noche. Está mucho mucho mejor de lo que imaginé. Y ya para terminar el día fuimos a cenar a un lugar delicioso de comida asiática. Vean nuestras cara de insatisfacción. ¡Mmm! 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 Este estuvo muy cerrado entonces lo vamos a declarar como un empate. Voy a ver que tan bajo puedo hacer este ejercicio. Nivel 1. Fácil. ¿Carlo? Nivel 2. Fácil también. No manches, ya me da miedo. Ok, ok. Yo creo que este ya va a ser el último nivel. ¡No! ¡Ay! No, no manches. Mi pulsera se partió. Vean eso, o sea, aquí ya ni siquiera quepo, ya no me puedo coloquiar. Ya tengo mucho miedo. No. No. No, no. 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 Ya, ya no pienso ser otro nivel. El día de hoy me desperté como cualquier otro día común y corriente. Pero cuando chequeé mi cel me encontré con una gran noticia. Me di cuenta que estoy nominado como Influencer Fit en los premios Influencer Ícono de Colombia. ¡Qué emoción! Y les quiero pedir un súper favor. Me encantaría que pudieran tomarse un minuto. No les lleva más. Y que se metan a LinkedIn en mi perfil y voten por mí. Se los agradecería muchísimo. Y a todos los que me manden un screenshot como prueba de que ya votaron. Les voy a mandar un audio saludándolo. Bueno, bueno, tal vez eso no es tan emocionante. Pero si es que gracias a todos sus votos llegamos a ganar. Voy a rifar 20 mil pesos a todas las personas que me ayudaron a votar. Suena interesante, ¿no? Así que voten mucho y vamos por este premio. Intentando el reto de la silla. Les presento a mi mamá. Y al parecer nos parecemos tanto que puedes bloquear tu teléfono con mi cara. Bueno, entonces va primero mi mamá. Enseñales. Se desbloquea. Ahora voy yo. Lo apago. Pongo aquí. Se desbloquea. Y ahora lo apago. Con él no se desbloquea porque no se parece. Nada se parece. Desafío de la tortilla con mi novia. Todo el tema. Ahora he mostrado algo que necesita. De los productos de CeraVe Número 1 Para este van a poner la crema En una superficie no tan alta Van a tomar suficiente distancia Y luego harán un mortal Pasando por encima de la crema Obviamente agarrando un poco Mientras van en el aire Número 2 Se van a subir a su patín Obviamente sin olvidar El jabón de CeraVe Que más les acomode Y mientras se tienen movimiento Se lo van a empezar a aplicar suavemente Y número 3 Para este solo van a tener Que hacer sus acrobacias favoritas Y justo antes de caer al piso Teletransportarse al baño de su casa Y ahora si Podrán lavarse la cara cómodamente Lo otro era broma No me hagan caso Pero lo que no es broma Es que es muy importante Que vayan con un dermatólogo Recuerden que ellos son los expertos Y podrán darte la mejor recomendación 20 pesos al que logre este reto Lo siento es lo único que traía Venga ¿Qué es lo único que traía este reto? ¿Qué es lo único que traía este reto? Pasando por un lado Para no pegarme Y estuve muy cerca de lograrlo Vean Este es el primer intento Y lo estaba midiendo Vean Pasé por arriba El segundo Pasé bastante cerca El tercero Me quedé un poco atrás El cuarto Hasta toqué el agua Chequen Vean Y el último Pues Me partí la cara No creo que me den 200 mil likes Pero Vamos a intentarlo Hey Ya que estoy de las madres Nomás se merece un CCL Amigo Kitty Así que cómprale un amigo Kitty Y véatelo mejor en equipos ¿Qué es eso? Ay 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 Espera Espera ¿Qué es eso? Bebida antigravedad No tengo idea ¿Por qué no lo pruebas? No Pruébalo tú Está bien ¿Y cómo te sientes? Pues no siento nada Bro Creo que te estás elevando ¿Qué? ¿Cómo que me estoy elevando? Sí bro Creo que te estás elevando Ya le he razón bro Me estoy elevando Ayúdame Yo te ayudo Yo te ayudo Ayúdame Ayúdame No Novatos Pues el día de hoy Mau me voy a enseñar a esquiar en el agua sin tabla Ayúdame Me va a salir difícil esto Pero vamos a ver si me sale Bueno a ver Pues ya me voy a subir Estoy nervioso Y está bien fácil Solamente pones los pies en el agua Y empiezas a esquiar Relájate Mami Cuando los marios la noche La señora me dijo que los dos se fue en la puta bruma Y la señora y yo que tiré en un parque La noche de la calle la original No me voy a ir con un profesor 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 Ok, llegó un intento No me voy a ir con un profesor Ya te tengo ¿Qué estás haciendo? No necesito ayuda Perdón, perdón Pensé que te estaba costando trabajo Pues claramente no necesito ayuda Lo siento, fue mi error ¿902? ¿Cuál es su emergencia? Ayúdame No puedo respirar Nada de ser No te preocupes Yo te ayudo ¿No puede ser otra vez? Pero acaban de llamar al 911 Y no quiere decir que necesite ayuda Ok, ok, ya no te voy a volver a ayudar, lo juro Ay, no puede ser Creo que está muerto Estaba grabando una transición bien cool hasta que esto pasó La idea era usar esta canción y cuando dijera Flash salir corriendo y hacer la transición Y luego tenía que cambiarme de ropa y grabar la siguiente parte Pero tuve un pequeño problema Aún maldito que fue lo que pasó No me resbalé, mi pie simplemente se despegó del piso Pero aún así dolió y tuve que volver a repetir todo El otro día nos encontramos con este video de esta persona que hace mortal frente a caer en posición de lagartija Se ve complicado y da miedo pero vamos a ver si nos sale A ver que sale Vamos a poner el colchón Porque no queremos caer de cara en el piso Estoy nervioso pero a ver, primer intento Yo no quiero que me pase esto Segundo intento Va con toda la fuerza del mundo Ok, yo ahora toque 5 y 8 Esto no es buena idea Competece a contra Mike a ver que logra explotar los lobos más rápido Vamos a ver a quien le sale mejor esto de aquí Ah, yo sé que puedo Van, ok Más o menos Me llaman la espalda sonica Van, dale Creo que sí puedo hacerlo Dale Sí, bien, más o menos Ok Yo creo que me va a salir terrible pero vamos a ver Ok Oye, es rapidísimo, eh Hola, se ve bien A mí me gusta ¿Qué onda? Seguramente no lo saben Pero mientras estoy aquí grabando con ustedes 5 cosas dentro del video están cambiando Y ni siquiera lo notaron Ah, no me creen Repitan el video y veanlo ¿Qué usa pantalla verde? Nah, eso no lo necesito Ahí les va El que tire la botella pierde Si derramas el agua pierdes Ah, eso no lo necesito No, 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 no. Me voy a intentar acortar en las escaleras y empezar a dar vuestros, a ver si funciona. Uy, sí se ha funcionado. Pero levanta los pies, levanta los pies. ¡No, mami! Casi te caes. Calificando a este reto, mis amigos. ¡Ay! ¡Ah, vale! ¡Oh, oh, ay! Bueno, una, dos, tres, dale. ¡Ah! ¡Venga, yo creo que sí se puede! ¡Ah, bueno! ¡Oh! ¡Ah, sí se salió! Este video no tiene fin. ¿Ahora quieren ver con cuánto peso puede hacer un mortal atrás? Pues no sé, pero vamos a averiguarlo. Pues no, vamos a empezar con cinco libras. Fácil. ¡Ahora tocan diez libras! ¡Fácil! ¡Ahora va con quince libras! ¡Ya se empieza a poner de... ¡Sí, hijo, sí! ¡No, manches! ¡Va con veinte libras! ¡Esto ya me da miedo! ¡Va! ¡Veinticinco libras! ¡Desenme suerte! ¡Vamos! ¡No, manches! ¡Tengo que superarme los límites! ¡Ahora va! ¡Con cincuenta libras! Hasta ahí Oh, qué locura Ey, qué onda Les voy a enseñar a hacer un loop perfecto Solo ponen acá Y listo, fácil No puedo creerlo Esto ya es demasiado para mí Les contaré o no les contaré Es que estoy muy emocionado Pero logramos llegar a los 10 millones de seguidores Qué locura Y todavía recuerdo cuando hice mi primer video Así que tengo una idea Yo he visto que muchos creadores hacen estas fotos Cuando llegan a cierta cantidad de seguidores Y yo quiero hacer lo mismo Entonces rápidamente me bajé al jardín Y con la ayuda de mi novia que edita súper bien Y la ayuda de mi hermano Nos pusimos a hacer la foto La idea es que yo voy a estar agarrando los globos de 10 millones Mientras yo mismo me estoy abrazando para no salir volando Y después de unas cuantas tomas y algo de edición Este es el resultado No ¡No! ¡Mira la canción! ¡No te caes al agua! ¡Oh! ¡No te descanse! ¡No te descanse cuando me ves! ¡Ay no! ¡No sé! ¡No! ¡Paltaná! ¡Aparentemente! ¡No! ¡Hawaii! 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 Mi novia lleva muchos días enferma Así que le tengo una sorpresa que le va a encantar Le dije que se arreglara para salir Ya estamos listos Pero espero no haya mucho tráfico porque vamos tarde A ti corriendo porque ya empezó Llegamos justo a tiempo Le prometí que algún día la llevaría al Cirque du Soleil Ahí bajas bulla volando Casi nos toca empujarlo Esos podríamos ser tú y yo Pero tú editas si yo hago videos, jaja Cuando me dicen que le deje de dar vueltas al asunto Siempre he querido intentar eso Yo creo que sí le gustó la sorpresa